Telemax presenta Hoy es viernes prenavideño en Fusión, bienvenidos, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Juan Ángel es el nombre de la página, usted entra, le da me gusta y ahí va a encontrar las recetas, fotografías, ingredientes, procedimientos, inmediatamente después de que se termine el programa en Twitter, nuestro canal, el de esta televisora es arroba canal telemax y el de un servidor arroba Juan Ángel, ve de Vázquez, Encinas, Juan Ángel, ve en YouTube, también tenemos un canal que es Fusión Telemax, ahí va a encontrar los videos de los programas corridos, 22, 30 minutos sin cortes comerciales. Es viernes y los viernes son de postre en fusión, pero también es viernes, es el viernes prenavideño, sí, estamos a unos días de celebrar la Navidad y como usted lo solicitó, hoy vamos a preparar pavo. Vamos a empezar con la preparación del pavo, lo vamos a dejar marinando y lo vamos a terminar el próximo lunes para que usted vaya tomando nota. Esto que voy a hacer hoy viernes, lo puede hacer a lo mejor el domingo a mediodía y dejarlo durante todo el resto del día y la noche del domingo, para el 24, hacer juntos el resto del procedimiento. Es decir, ahorita vamos a empezar a hacer la marinada, la preparación del pavo, lo vamos a meter en una bolsa y lo vamos a meter al refrigerador. No lo tiene que hacer hoy viernes, lo puede hacer para el domingo, le estoy adelantando nada más los procedimientos para que juntos el lunes terminemos el pavo junto con unos acompañamientos y también el gravy delicioso que no puede faltar. Le voy a presentar los ingredientes para este pavo. Va a ser un pavo muy aromático, sí, muy navideño, relleno de manzanas y canela. Voy a utilizar obviamente el ingrediente principal que es un pavo. Los pavos generalmente vienen ya congelados, por lo consiguiente usted tiene que comprarlo desde ya para ponerlo a congelar, a descongelar. Va a tardar de dos a tres días, si quiere acelerar el proceso de descongelación, descongelamiento, va a meterlo en una cubeta con agua, no agua caliente. Los alimentos congelados jamás se descongelan con agua caliente, tienen que ser con agua fría y así puede acelerar el proceso para que se descongele. Este pavo, si se fijan, tiene un puntito rojo que es un termómetro desechable. En el momento en que la pechuga, que es la parte más carnosa del pavo, esté cocinada, este puntito rojo se va a levantar. ¿Sí? Va a quedar abajo lo blanco y se va a levantar lo rojo. Es un termómetro muy casero. Vamos a ocupar manzanas. Lo vamos a hacer en manzanas. Las manzanas no se van a comer, van a impregnar el pavo de aroma. Y además va a hacer que los jugos del pavo se mezclen con los jugos de la manzana porque se van a deshidratar en el horno. Y esto va a ocasionar que el gravy que vamos a preparar el lunes sea más delicioso. De este lado nada más tengo las menudencias para que usted vea lo que contiene el pavo adentro. Cuando usted compre el pavo, lo primero que hay que hacer es quitarle la malla, después el plástico y lavarlo. ¿Sí? Lo va a lavar bien perfectamente. Generalmente el buche viene aquí y por este lado va a encontrar las menudencias. ¿Sí? En una bolsita. En una bolsita de papel. Vienen ahí las... No le tenga miedo. Ya está muerto. Ni asco. Se lo va a comer después. Ahí está. Vamos a ocupar bastante mantequilla. ¿Sí? De este lado está la mantequilla. Vamos a ocupar mantequilla para la marinada y mantequilla también para embarrarlo. ¿Sí? Embadurnar. De este lado hay mostaza. ¿Sí? Vamos a ocupar también... Vamos a ocupar sal, pimienta, ajo en polvo. Le voy a facilitar la vida. No vamos a picar ni pelar ajo. Eso guárdela para el lomo. Vamos a ocupar jugo de piña. Y de este lado hay vino. ¿Sí? Traigo este vino para que usted... Para recordarle que no tiene que comprar vino embotellado del Valle de Guadalupe, ni del Valle de California, ni de La Rioja. ¿Sí? Vamos a ocupar canela. Estas ramas, esas varas, esos troncos de canela son de distribuidora de frutas y verduras almenta. Ahorita les voy a platicar donde lo puede conseguir. Y vamos a comprar tres utensilios que son muy importantes. Una charola para pavo. Si usted puede, compre dos para que al momento de sacar al horno no se le vaya a deformar. ¿Sí? No se va a desfondar, pero sí se pueden deformar y eso es desagradable. Vamos a ocupar una bolsa de plástico para hornear y una jeringa para inyectar pavo. Se puede inyectar con una jeringa esterilizada que se utiliza para inyectar humanos. Sin embargo, nos va a ocasionar esto un mayor trabajo. ¿Por qué? Porque esas jeringas pueden tener más líquido dentro, absorber más líquido. Y además, tienen una aguja tamaño kawama. Estos son los ingredientes. Vamos a la sección de nutrición. Regreso con ustedes en unos segundos. Desde el punto de vista nutritivo, la manzana es una de las frutas más completas y enriquecedoras en una dieta. Un 85% de su composición es agua, por lo que resulta muy refrescante e hidratante. Es una fuente discreta de vitamina E y aporta una escasa cantidad de vitamina C. Es rica en fibra, por lo tanto, mejora el tránsito intestinal y entre su contenido mineral, sobresale el potasio. Fíjense que hay una línea, se la recomiendo, de jeringas que también traen un envase con líquido listo para inyectar. Si usted anda muy deprisa y no le va a dar tiempo a hacer esta receta, que es sencilla, puede comprar este líquido y con esta misma jeringa lo inyectamos. Vamos a un corte comercial, ahorita le explico cómo vamos a ensamblar esto. Gracias por ver el video. España celebra las fiestas navideñas degustando ricos platillos como las gambas, que son las preferidas en la costa. Las preparan en ensalada o al horno con sal marina gruesa. En el norte comen el tradicional bacalao con coliflor y en el resto del país se pueden encontrar platillos de cerdo, cordero, pavo, entre otros. Ya regresamos a la cocina de fusión. Déjeme comentarle que esta receta me autorizó Toño Barceló compartírsela en una cena navideña a la que fui invitado, pero no pude asistir. Recibí excelentes comentarios de esta receta de pavo y vi las fotografías, entonces le pregunté que si cómo lo había hecho. La preparé en casa, vi que salió deliciosa y es que tiene razón de ser esta receta. La mantequilla obviamente después en la refrigeración se va a volver a poner compacta, sólida. Entonces vamos a mezclar mantequilla con algunos ingredientes, la vamos a inyectar líquida. En el momento que la metamos al refrigerador, el líquido que está por la carne del pavo se va a solidificar y va a impregnar de sabor la carne. Tiene su lógica científica. Mire, la aguja y la jeringa es desechable completamente. Si se fija, está bastante grande, como para canalizar a Gerardo el camarógrafo. Un saludo a la señora Sandra Jusaino de Reina de Guaymas. Bueno, de parte de Reina o es casada con el señor que se apellida Reina. Sandra Jusaino de Guaymas. Vamos a poner a derretir la mantequilla. ¿Sí? Consta de tres partes la receta. Lo que vamos a inyectar y lo que vamos a embarrar. Mire, para el embarrado, para la cobertura, vamos a poner mantequilla, ajo en polvo, es solamente ajo, ¿sí? No tiene sal. La sal vamos a agregar en este momento. Vamos a agregar pimienta. Mostaza. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Con esto vamos a embarrar el pavo, ¿sí? La parte del inyectado va a ser parecido a la cobertura, ¿sí? Y este pavo lo vamos a meter en una bolsa y lo vamos a dejar marinando durante toda una noche. Este preparado, de hecho, en mi casa lo hacían en San Pedro para ponerle a los pierniles de pollo antes de asar. ¿Sí? También lo puedo utilizar para eso. Antes de asar unos pierniles de pollo, unos muslitos, póngale este preparado. Está viendo en pantalla. Una vez que la mantequilla está derretida, no vamos a esperar que hierva. Nada más que esté derretida, vamos a agregarle los demás jugos. Entonces, es importante no inyectársela caliente porque vamos a cocer el pavo, ¿sí? Vamos a dejarla reposar. Voy a agregar jugo de piña, ¿sí? Voy a agregar vino blanco. Que sea blanco, por favor, eso sí. Puede ser de cualquier marca, tetrapaco o no. Pero que sea blanco porque si no, la competencia de sabores entre un vino tinto y el pavo va a ser muy fuerte y va a saber a vino y no a pavo. Vamos a poner la mostaza. Voy a agregar pimienta, ajo en polvo. Y hay que rectificar si la mantequilla que estamos utilizando tiene sal o no. Si no tiene sal, le vamos a agregar sal. Esa canela que voy a utilizar y esas manzanas son de distribuidora de frutas y verduras Armenta. Llame a Manuel Armenta, los teléfonos van a aparecer en pantalla, en Agua Prieta, en Hermosillo, en Cananea. Ahí está Manuel Armenta para atenderle, ¿sí? Y llevarle hasta su domicilio, al domicilio de su negocio, fruta y verdura de calidad. Recuerde que si usted tiene un restaurante y va a servir o va a cocinar muchos pavos, muchas piernas en estas fechas. Y va a ocupar, no sé, chile a lo mejor porque también venden granos y especies. Ahí lo va a conseguir. Ya tenemos esta mezcla. Algo muy importante que tenemos que hacer es hacerle unas cortadas al pavo. ¿Qué es así? Sí. De este lado. ¿Qué es así? Miren, el plástico que tiene este lado, el pavo, es para que conserve su forma y le metemos la patita aquí, ya que la hayamos rellenado, ¿sí? El paquete de la jeringa trae también su hilo para amarrárselas, pero generalmente todos los pavos los traen. Voy a hacer el pavo por este lado, voy a cortar las manzanas. La canción del día de hoy es cierto. Las manzanas voy a cortar en cuatro partes. Con esta manzana va a ser suficiente. Vamos a ocupar, vean nada más la vara de canela, también es de distribuidora de frutas y verduras armenta. Con esta canela va a ser suficiente. Le recuerdo, esto no se va a comer, es nada más para aromatizar el pavo y créanme que tiene el sabor. Es agregado de las manzanas, es mío, no venía en la receta de Toño Barceló, nada más el relleno y la cobertura. Ya que esta mezcla está fría, vamos a empezar a rellenar la jeringa para inyectar el pavo. Voy a poner esta mezcla en el sol. Ya está listo para el relleno. Mire. Ahí va. Esta parte es muy entretenida. Ahí está. Es normal que en el fondo de la charola aparezcan jugos, no hay problema. En el momento en que ya esté todo el líquido inyectado, lo vamos a meter en una bolsa. Vamos a poner las manzanas, ¿sí? Con la canela en el interior, vamos a amarrar las patas y lo vamos a llevar al refrigerador para que se marine por una noche. Si es posible, se lo puede dejar por... Uy, a ver. Por una... Por un día completo puede ser. Vamos a un corte comercial. Allí están los ingredientes para este pavo. Vamos a ocupar un pavo de 3 a 4 kilos. Si es más grande, multiplica los ingredientes. Como siempre le comento, una taza de mantequilla, vino blanco, dulce, jugo de piña, sal, pimienta, ajo en polvo y mostaza. Eso es para inyectar. Para el relleno, manzanas rojas y varas de canela. Para la cobertura, mantequilla, sal, pimienta, ajo, mostaza, bolsa para pavo, inyección y charola. Esto va a ser para hornearlo. Y vamos a hacer unos acompañamientos el lunes. Pero le adelanto los ingredientes. Les ocupamos elote, mantequilla, para la ensalada, lechuga, zanahoria, col rallada. Y para el gravy, vamos a ocupar una taza de harina tostada, dos tazas de caldo de pollo, el líquido de la cocción del pavo, donde más están concentrados todos los sabores. Y también sal y pimienta. Mire, vamos a poner en el interior del pavo, la canela y las manzanas. Mientras, le comento que Kitchen Fair tiene para usted el regalo navideño perfecto. Estamos a días de Navidad, pero no es tarde para hablar al 2-16-96-92 y pedir su Kitchen Fair. Recuerde que Rosaura le va a estar esperando en el teléfono que aparece en pantalla para que haga su regalo de Navidad. O si ya está pensando en cómo va a resolver la cuesta de Enero, se convierte en una ejecutiva exitosa de esta marca que tiene más de 30 años en el mercado. Kitchen Fair tiene para usted un producto que además le va a ofrecer garantía de por vida. Un 40% le van a respetar si tiene alguna falla en este producto. Vamos a meter el pavo en la bolsa. Y lo vamos a embarrar con la cobertura que teníamos aquí. Mientras, vamos a la sección de visita al restaurante. En la visita al restaurante de este viernes, nos vamos a poner bien chulos porque vamos a visitar las chulas restaurante. Ya estamos en la cocina, vamos a preparar un platillo especial de las chulas y Carla nos va a echar la mano. Carla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un molcajete chulo. ¿Qué lleva el molcajete chulo? El molcajete chulo lleva carne, carne de res para asar, pollo, marón, chile verde, tatemado, queso fresco y acompañado de salsa roja o verde según la elección del cliente. Muy bien, pues usted me dice qué hacemos y yo voy metiendo las manos aquí. ¡Suscríbete! ¿Qué pasó Carla? ¿Ya estaría listo para venir a cocinar las chulas? Ya, ya está listo. ¿Cómo quedó el molcajete? Te quedó muy bien, te quedó muy bien. Pues ya me voy a degustarlo, gracias por dejarme entrar a la cocina. Ah, buen provecho. El momento más difícil siempre en una visita a un restaurante es degustar el platillo, pero hoy tengo una excelente compañía que seguramente me va a ayudar a terminarlo todo y es Paulina Cornejo, encargada de Mercadotecnia de aquí de Las Chulas Restaurant Bar, porque también es bar, es un restaurante completamente familiar, pero usted puede aquí tomarse también su cervecita, Paulina. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por visitarnos. ¿Qué es Las Chulas? Las Chulas es un restaurante de bar de comida mexicana y contamos con platillos pues desde lo tradicional, tenemos antojitos, tenemos platillos de especialidad como este molcajete, tenemos platillos de empollos, carnes, camarón, pescados, contamos también con un menú light para las personas que gustan cuidar su figura y su salud. Y además contamos con un menú especial para acompañar con una cerveza, por ejemplo el para que compartas, que incluye bonles, o alitas, papas, aros. Y veo también que hay hamburguesas y aparte si no les gusta mucho la cerveza tienen sus bebidas preparadas, coladas, consentidas, margaritas, piña colada, cosmopolitan, es decir hay gran variedad y de postres también. Así es, tenemos varios postres para que terminen su platillo perfectamente. Mira, es un excelente lugar, una buena alternativa no solamente para comer sino también para venir a cenar, pasar el fin de semana con la familia. Yo veo aquí una gran variedad, camarones, saladoña, la diabla, chulos, alajillo, pescados rellenos, tamarindo, zarandeado, de la cazuela y pozole. Hay un platillo que no he encontrado en Hermosillo y que aquí está que es el, ahorita le platico porque lo vi de este lado, que es la carne en su jugo, desde Jalisco la carne en su jugo. ¿Y dónde nos pueden encontrar Polina? Así es, pues ahorita estamos ubicados en Plaza Girasol, es el restaurante bar. También pueden encontrarnos en Plaza Sendero con un concepto de las chulas express y también Nogales Mall con el mismo concepto express. Una opción más para visitar este fin de semana y todos los días de la semana. Gracias por la información, gracias por invitarnos y ahora sí te voy a invitar yo a que degustes conmigo este molcajete que preparé. Así es, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Les recomiendo que vayan a las chulas, están ahí, se lo repito, en Plaza Girasol y en Sendero. Dese una oportunidad de comer buena comida mexicana. Hay una gran variedad, la carta es extensa, muy extensa y hay para todos los gustos. Ya que pusimos el pavo en la bolsa, vamos a ponerle el cordoncito que también viene en la parte interior de la cajita donde viene la bolsa. Esto lo vamos a meter al refrigerador y yo lo espero el lunes para ver qué sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!